Vacunarse antes de Semana Santa y de Pascua, pidió la Secretaría de Salud de Jalisco. Para ello, este lunes arrancó las jornadas de vacunación contra el COVID en diferentes regiones del estado. Los residentes del área metropolitana de Guadalajara pueden acudir sin cita a cualquiera de los tres macromódulos de vacunación. En el Auditorio Benito Juárez de 4 a 6 de la tarde exclusivamente, en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías en el turno matutino y en el Centro Administrativo de Tlajomulco en el turno vespertino.